James, ¿me das la comida? Ah, voy, voy, voy. ¿La puedo volver a entrar? Tenés que decirme el chiste de vuelta porque volvimos atrás. Toma. Y toma. ¿Rollback? Ah, menos mal. Claro, espera, what the fuck? Che. Me hambre a la panza. Llevaste lo mío. Hombre, por la piedra. Anda por la piedra ahí. Ahí está. Eh, gracias. Volvimos, volvimos, volvimos. Hola, Krigamon. Ay, perdón. Hola, Krigamon, ¿qué tal? No hay nada. Ah, bueno. Ya, 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 ya. Rollback, rollback. Gracias, pig. Ahora, ahora. Igual se duplicaron todos, eh. Eso que estaban ahí también era mío. Gracias, pa. Nada, pa. ¿Cómo se abrió la backpack? Ah, con la vea alta. Lo que traigo en mi backpack. Ah, huevo. Yo había cocinado chuletas, me la metieron todas. Venid, venid por aquí hambrientos. Venid hambrientos. Yendo. Los argentinos. Ah, mira, todos son de huevo. A ver, vamos en fila. Vamos en fila. No, no, no. Gracias, Wander. Y ya está, porque me estoy quedando yo ahora. Uy, como va. Toma, Wander. No tengo nada. Toma un barco. Hay un bicho ahí. Gracias. Hay un bichito ahí. Hay un bichito ahí. Vamos, loco. ¿A quién lo mata? Ya no me manda. No va. Le damos. Vámonos. ¿Cuántas sacas? ¿Cuántas sacas? ¿Qué es eso? Concha de tu nada. No sé. No, la verdad. Eso era el evento. Estación Counter. No se sabe. ¿Eres muy amiga de Nadia? Sí. Me cae muy bien Nadia. Hemos hecho cosplay juntas y eventos y así. Yishishish. No es otra que la mismísima. ¡Ahí está el evento! ¡Por qué está FK! ¡Pantoms! 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 ¡Uy! ¡Dale las cosas en Si Chen! No, pero está FK. ¿No se las pone? ¿Qué haces? F. ¡Jakuni! ¡No, no, no! ¡Gente, gente! ¡Gente, no! ¡No, tengo miedo! Ahora... ¡No, no, no! ¿Me estamos muriendo? ¿Qué? ¿Qué? ¡What the hell, brother? ¡Uuuh! ¡Oh, my god! ¡Oh, my god! ¡Estamos usando! ¿No es una contaminada? ¡Sí! ¡Estamos fuera del borde! ¡Estamos fuera del borde! ¡Estamos fuera del borde! Es verdad, era eso, xd, ya estaba... ¡Uuuh! Pequillo, creo que me lo hemos murió por el tiki-daming. Creo que era porque había un borde... ¡Dios mío, Sandro! ¿Hay qué? Bueno, ¿quién va primero? ¡Paren, paren un poco! ¡Paren! ¡No sabemos! ¡Carbor! ¡Empezamos, empezamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Sí, amigos, si queréis primero no pasa nada, eh. Andad más. ¡Uuuh! ¡Me llevo la vaquita esta, eh! Para el asado, che. ¡Vamos, mandal! ¡Cargamos esto! ¡Let's go! ¡A full diamante, boludo! ¡Vamos todos en barco, luego! ¡Vamos, Sandro! ¡Vamos, Sandro! ¡Vamos, Sandro! ¡En los coches! ¡Para que me choque de un carro! ¡Oigan, dicen, get out! ¡Vámonos de aquí! ¡Eh, pará, eh! ¡Paramos! ¡Esperamos, eh! ¡Pará, pará, para! ¡Conter! ¡No! 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 ¡Está encomiado! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Está encomiado! ¡La mamá del Mati! ¿Qué hace, boludo? ¡Uiii! ¡No! 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 ¿Están seguros que quieren entrar, muchachos? ¡No! 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 ¡ Van a verpa, carrear! ¡Ay! ¡No traje muchas antorches, monotron! ¿Qué haceнако, chá? ¡Por zone. ¡Está encomiado! ¡La llevin! ¡Vamós Enderman! ¡Vamós Enderman! ¡Vamós Enderman! ¡Vamós Enderman! ¡No! 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 ¡Por here! ¡ on! ¡No! ¡Ya intéressé mi animals! ¡No! ¡ yo lo agarro! ¡每ras黑men la 36 posadas! cuando miras el vacío pongan la cama, la cama, la cama, la cama pongan la cama acá a ver si me muero, yo me voy ¿cómo que te llamas? ¿dónde estás cama? vamos a matar la cama besame besame mucho tengo ansiedad ¿cómo fue tu amigo? amigas tengo mucha ansiedad tengo mucha ansiedad no me gustan las cosas de terror me voy a morir me duele el corazón la carne de imágenes ¿qué es eso? a hacer silencio rompan los chilladores déjenle hacer tanto ruido nos van a totear nos van a matar yo me quedo aquí en la bargueta los voy a matar no, no puedo picar esto dejen de activar los chilladores no, no puedo picar se tendría que poder picar ¿y si los rompemos? ¿los chillad? no, ya empezó no, el guarden, boludo ¿cómo que el guarden? corran, corran, corran ¿cómo que el guarden? ¿cómo que el guarden? ¿flaco, lo ve que había 20 chilladores más de repente todo si se agachan ven en la oscuridad agachense si ustedes no vemos la oscuridad en efecto está viniendo de hecho si hacemos 22 ¿verdad que es para esto? tengo una poción que se llama el éxil inmortal piro, pola ¡pégate, pégate al guapo! ¡corre, bala! ¡pégate al tronco! ¡porpa, ¿qué haces? ¡pégate al tronco! ¡pégate al armadura! está muy duro lo quiero ver lo quiero ver ¡¿y esta experiencia?! ¿alguien tiene flechas? Ya, no se sale Ahí viene, ahí viene No tengo Lo veo a alguien, no se quien es que es, pero corra No se quien lo vio, no se quien lo vio Corra, 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 corra Corra, 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 corra Corra, corra, corra Corra, corra Corra, 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 corra Y vamos a ir hasta afuera de los daños Ya, ya ni lo escucho ¿Ya? ¿Pamos volver? Ah, y no, 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 para, pará, me da ansiedad ¿Quién está adelante? hay gente adelante creo que hay gente sí, 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 vámonos ay no, 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 está acá ¿qué hacemos? amigo, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? no te muevas, no te muevas ya uno está muerto ahí, no sé quién ay dios mío ¿cuál es la idea? ¿qué hacemos, boludo? ¿qué supone que hagamos? ¿qué hacemos? sí, mirarlo, ¿no? es como un objeto va a ser ¡ay! chao, chicos, hasta luego agarro a alguien ahí no sé ¿qué supone que hagamos? ¿qué supone que hagamos? no, ¿qué rompes, pelotudo? tranquilo ché, pero somos lo único acá el resto están adelante ¿se fue para abajo? ¿se fue para abajo? sí, sí, se fue para abajo sí, 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 hay que ir hay que ir, o sea, hay que ir no está siguiendo a alguien, ¿eh? ok, vamos, vamos ya rompí ¿cómo? rompí varios chuchadores pero en lo que no se quedé increíble yo tengo que saber si me perdió tengo algo ¡ay, Dios mío! no veo un pingo y nos está corriendo Dios santísimo esto me da ansiedad ¿Ender murió? ¿está cerca? oh, sigue viniendo, boludo sigue viniendo para acá sigue viniendo, sigue viniendo sigue viniendo ahí, bajó, bajó no tengo flecha no tengo nada ¿y no lo podemos meter en un... para abajo como los guardas? a ver, Kironox ven aquí y agáchate aquí justo aquí te estás viendo con mi nick, ¿verdad? sí, con tu nombre a ver dónde está ahí va no, se murió James no se ve nada a mí casi me mata boludo, menos mal que teniendo el pelo casi me muero hola esta vez se ha quedado porque tenía que poner el VPN porque se me la quedaba sí, rompe, rompe ahí viene, ¿no? está ahí abajo ahí viene está viniendo está viniendo está viniendo ¿a dónde van? ah me cuesta es el de un scooper si no, tengo el hierro no, por favor no, por favor no, por favor ¿qué hacemos? ¿cuántos bloques está subiendo Farfakunter? ¿cuántos bloques son? son 21 bloques 21 bloques para arriba no, están murieron todos me voy, chao porque escucho Warden porque escucho Warden porque está acá, pelotudo yo casi me muero, ¿eh? si no tenían a Ender Pearl yo creo que me he morido a la verdad ¿qué hacemos? a veces me he venido me acabo de morir dos veces creo vuelvo a reviviar, no sé pues me voy para arriba no sé qué hace no, Hian se murió pero tengo tantos bloques no, tengo tantos bloques igualmente creo que no me importa ¿en BP de qué, chat? ¿a dónde voy a ser yo en BP? Subiste 21 bloques, Pato Ay, Pato, ¿cómo se pate? Subí, Pato, subí, subí más Subí un poco más, ahí está bien, ahí está bien ¿Lo tenés ahí? Lo acabo de flechar yo Sí, lo tengo acá, espera que le tiro más ¿Si tenés palacitas? No No veo nada porque hay mucha niebla ¿Pero cuántos guarden hay? ¿Cuántos están invocando? No veo nada porque matamos dos acá Sí, 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 yo lgo Sé que había tres, sé que había tres No tengo jeza ¿La cara en la cama? Ahí murió uno Dios santo, qué peso Al final funcionó... Ay, no surgen ¿Qué pasa, bajamos? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pero el agua no hace mucho ruido Eh, no, el agua no hace ruido Para los guardas Ahí viene otro No tengo tantos bloques Que es como para subir cada vez Sacá, 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 sacá ¿Yo qué hice? ¿De qué? Exacto Ay ¿Hace cu... Te pegué un fechazo Corran, corran Te pegué un fechazo a vos No No hay nadie acá ¿Está viniendo o por qué salen? Sí Ah, ok Le pegué yo igual, eh Le pegué yo Me está haciendo foco a mí Eh, mmm Le pueden pegar Si él me está haciendo foco a mí Le pueden pegar ¿Seguro? ¿No empieza a trackear al que le pega? Le voy a disparar flecha yo también Así que... Ok, 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 ok A ver, va, va Solo hay una forma de averiguar Anda, Ansi Confiamos en vos No Ya hiciste tu semana de Nuba Pro, ¿verdad? Ahí te toca Ahí vas, Ansi Diosito A ver, pégame Hay que sacar Infinity, amigo, 100% Yo tengo otro arco con Infinity Me lo hubiese pedido, boludo Yo necesito arco, pero... No lo traigo, boludo ¿Estás tirando piedras, boludo? Ok, ok ¿Para qué quedo? No lo tengo Me acercaría a pegarle, pero... A ver, lo voy a pegar ¡Venga! ¿Seguro me va? ¡No! ¡Omega LV! ¡Grande! ¡No, qué capo, boludo! ¡Pafo! ¡Qué capo mal! Y ahora... ¡Cagazo! ¡Me cagué! Che... Banking, porque no sé con qué mineral se rompe... O sea, yo tenía entendido que se rompía con diamante El mineral nuevo Pero... No sé por qué no me lo está dando ahora ¿Y con el uranio lo intentaste? Ahora lo rompo con uranio, pero me dijeron que tampoco te da con el uranio No hay una pena No hay ninguna pena agarró Uno No hay ninguna pena por favor hay un bichito si, 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 dale, yo cocino y ahorita veo que onda porque si, 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 no salten ahorita veo todo y cocino y les doy a picos a todos ¿puedo picar o no? ¿picos de qué? ah, es esto, la ilusión si encuentran minerales díganme para que termine yo vení, vení, aquí hay aquí, aquí hay, aquí hay voy, voy, voy aquí tengo es que yo lo estoy mirando con el martillo ah, yo también tengo martillo no, me asusté ¿no nos conviene romper estos seekers? no, ese no, este es chill, no te preocupes pero ¿no hay un espiador? si bien, nice oigan, ¿los cofres se pueden abrir? no, 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 mira yo creo que es mejor romper estos esposos ya están haciendo ruido y lo están activando a mí no me pica el mineral no, 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 no se pica, no se pica, no lo rompan quiero hacer luego, luego es con el martillo un guardia ah, fuck chupalo entonces chupalo entonces miralo no ¿qué es eso? este sí no ¿qué es eso? para, pero con ese pero si, si me está vagando, mira tengo aquí a mí, a mí, yo, 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 yo permiso para, no rompan más yo tengo el martillo también yo tengo el martillo pero no se rompe con el martillo sí, si me está es el del costado con el martillo no, al bloque original no al costado ¿ya no hay más? igual tendría que romperse con no hay más ¿pero ese era un bloque mineral? ¿cuáles son los dos minerales que hay que sacar? ay, no, acaban de romper con 18 de mineral no, wey ¿qué es eso? 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 esto no es mineral ¿es esto rojo? ¿no, verdad? ya está ¡ay, Dios mío! ¿qué es eso? ¿qué pasó? se puede hacer un... se puede hacer un... ¡la puta madre! ¡ayúdame! ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¡ah, un bichito! ¡no, son una banda! ¡son una banda! ¡ay, ay! ¡ay! 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 ¡tiren! ¡alguien! hay como una especie de mena gigantesca de... de roconio... ¡tiren! ¡tiren las torchas! ¡tirense! ¡a cae hay gente! ¡no! ¡creo que eso no hace nada! ¡ trzeba! ¡hay una poción de Sp... ¡sí tenía mantorchas! ¡venga! 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 No No, yo no compréis nada de la necesidad. Che, los lingotes de malaquita, agárrenlo, que son buenos. Yo dejé acá un par. El malaquita es un milenar más potente que el cozo, el diamante. Uuuuh, miren esto. Ah, sí, pero igual no tiene muchas utilidades. Te podes hacer una armadura cocina y... ¡Oh, oh, oh! ¡Estuvo un carajo! ¡Ah, ya, loco! ¡Aaah! ¡Ah, ya! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa es que son? Hay pvp, ¿no? Es justo lo que le ha pasado a Subwi, supongo Por acá seguimos ¡Eh! ¡Hala! La tribofobia te la deo ¡No! 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 ¡El guarden no era el boss! ¿Cómo que hay algo arriba? ¡El guarden no era el boss! ¡No! Me quedan tres Hay que liminar todo Tiene que terminar el corazón, ¿eh? ¿Mirar qué? Si, si, si Si puede... Ya ves que mueres... ¡No! 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 Listo, esta va a ser mi contribución, miren ¡Rompan todas las boquitas del piso! ¡Rompan las boquitas! ¡Así no nos... ¡No nos comen! ¡No nos comen! ¿Tú se fue amigo de Faunio? ¡Si, de Faunio! ¡Se te peó detalle el muro! ¡Destruid las boquitas! ¡Noice! ¿Lo ven? Este es mi aporte a... a Dungeon Muy inteligente de mi parte ¿Qué es esa cosa que está disparando ahí abajo? ¡Ay! ¡Tengo la! ¡Tengo la! ¡Tengo la! ¡Tengo la! ¡Tengo la! ¡Tengo la! ¡Ay! Me atrapó una boquita, ¿no? ¡Me la conténa! ¡Venga bien! ¡Venga bien! ¡Este es el Brain! ¡What the fuck! ¡Está bugeadísimo el bicho! ¡Oh, qué es! ¡El Brain rompe tu PC! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Ese mierda! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Son como muchos! ¡BRO! ¡Pero por qué son tantos! ¡Pero por qué son tantos! ¡Hay muchos! ¡Hay muchos! ¡Matenlos a todos! Y taparlos es una mejor idea, creo ¡Ah, que hay un hueco! ¡Lance! Esto es importante, esto es importante Oye, te agarra una boquita de estas te puede matar ¡Está en el techo, amigo! Te caga matando la boquita Se bugea con las cosas que muerden No, pero... pero... Ah, sí, por lo menos podemos saltar ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, sí Para mí es más fácil irlo rompiendo ¿Alguien tiene un arco para disparar? Tengo uno, pero no tengo muchos switches Que... Bueno... Pero no, no se le puede dar, ¿eh? Rebozando las flechas ¡Está muy a pedo! ¡Eh! ¡Está en el medio! ¡Está en el medio! ¡Está en el medio! ¡Dale! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Me dolió! ¡No! No, 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 no Y BZ está explotando No, 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 no Le pegamos, le pegamos, se murió, no No, 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 no Quiero tapar ese hueco para que nadie se caiga Hay alguien muerto, hay alguien muerto, fíjense Sí, 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 se murió ¡Muy bien, James! ¡Ay, qué pendejo! ¡Ay, qué mala! Los dos han pasado, los dos Mato, ¿dónde está? Pero, ¿de dónde? Hay algo arriba de... PIRU ¿Qué es esto? No sé, pero escucho una moto cierra No, yo saldría ahí Y el loot que de la fuente quedó Sí, yo... Yo saldría ahí No sé, grabé a loot? Se lo mataron Se lo mataron Se lo mataron ¿Y Pato? ¿Pato dónde está? No Pato murió acá, creo Pero, ¿no lo pudimos reanimar? ¡Hay alguien otra vez! ¡Hay alguien otra vez! ¡Hay alguien otra vez! Ok, alguien ¡Sí! ¡Oh, mira! Conta el... ¡Terremoto! ¡Terremoto! ¡Ah, sí! Pero eso ya lo había conseguido No está arruinada ¡Eh! ¡Le vuelve una cosa a Pato! ¡Le vuelve una cosa a Pato! Que por lo menos me quedó una piedra Todo desnudito Che, y si James se murió, James tenía todos los minerales del nuevo mineral Yo tengo otro Yo tengo otro Yo tengo otro Yo tengo 22 Ah... No, 12 Si no, pones Keep Inventory por la duda Ahora ya está, ¿no? A ver, lo puedo revivir una última vez No, 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 we, we, we ¿Quieren que ponga otro jefe? No Ese era todo el jefe de mierda Es que mira, Piro está... Piro está full hierro, boludo Yo lo soy como Piro siguió, mi hijo Cosas de la vida Es que me lleve un montón de luz, boludo No te puse opción No agarré nada Tengo una armadura para Pato, boludo Eh, a ver... Yo después te doy Pato... No va a ser Dios, no agarré nada Esa gente está más siempre Bueno... ¿Qué estás haciendo? Tengo que sacrificarme Me quedan, me quedan la confusión No, no, no lo hagas Nos voy a sacrificar hoy Otra voz No, todavía no ha muerto, Griffith ¿La qué? Esta es el Vaheli Eh... Las que son baratas no No, esta es Vaheli, loco Buena Esta es una piedra que habla, mira esta vaina Un huevo que habla ¿Quién es? Ah, eso sí Ah, eso sí Ahora, ¿qué hacemos? A la vez, larga Nos vamos allá, ¿o qué? Pero... Jan tenía una supergigante ¿Cómo se hace esa? Nos vamos No, la gigante está bugeada Matamos al cerebro No sé por qué ¿Yo tengo una qué? Ah, ok, ok ¿Nos vamos? Yo tengo una qué? Nos vamos allá, ¿o qué? Jan, la tuya está bugeada, cuidado, eh No quiere explicar la... ¿Como si la pierda esta o no? No hay nada Sí, ahí tiene un hilo, se me trae la otra Eh... Sí, obvio Eh... Toma No digo la carne, sino el de Julio atrás Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Por qué me tiró de corazón el...? ¿Por qué moriste dos veces, flaco? Ah... Sí, quiero otro boss porque no... O sea, a ver... Yo no sé cómo funcionan los boss Primero me alejo y veo qué onda y después me... Después me meto, ¿entendés? Pero... Era tan cortito que... No... No pude descifrar nada O sea, murió nomás ¿Entendéis? Claro, quiero otro Che, da muy poquita experiencia esta, esperen Me puedo hacer un... Esto... Ha sido un poquito más Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Así sí, así sí, amigos Eso... Eso... Denme toda la experiencia Ay, qué asustado No... ¡No, mi agua! Toma, dice ahora Eh... ¿Quién está ahí? Ahí va ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, no es! ¡Ahí va! ¿Qué es eso? Nivel licio, yo sigo No, ¿qué pasó? ¿Me dio ceguera? No, estaba farmeando Nivel, ¿qué onda? ¿Qué querían hacer, boludo? Estaba farmeando Nivel Las pinas de Blobby ¿Quieren Nivel? Miren, tomen, tomen Che, por lo menos podes hacer bebida mientras volvemos a casa, boludo, porfa No, 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 esta es la segunda parte Oigan, ¿el jefe a qué no apareció? ¿No tengo un bloñón? Uy, no, el man from the fuck El man from the fuck Corre, 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 corre Corre, corre, corre Listo, corremos No, corren en serio que los guayotees nos matan de una, no los revive No eres el científico de mierda, corren a la colina Corre ¿Se ve? Me pido un tiro, me gana Me toman a, me toman a, me muero Te muero en el mar No me puede специ нет, no teuvo NoACPIE ¡Ya se fue, ya se fue! ¡Ya se fue, ya se fue! ¡Adiós, un corazón y medio, la puta madre! ¡Ya se fue, se fue, se fue! ¡Es el 100%! ¡Qué mal que lo pasé, boludo! ¡Qué mal que lo pasé! ¡Ay! Sobreviviste, amigo. Bueno, que divertido. ¿Nos vamos? Pero la casa es para el otro lado. Yo vuelvo a la casa. Me vuelve a quedar sin blocking. Yo te digo, mea. No te preocupes. Yo tengo, yo tengo. Para allá. ¡No! ¡Mirá ese! ¡El Steve ese, boludo! ¿Y ese Steve? ¡El Lock Steve! Se persiguen como cuatro bichos. ¡No! ¡Y los Phantom, bro! ¡No! ¡Y los Phantom, bro! ¡Eh! ... ¡A rzeczós! ¡Ahí, los Arañas. ¡Tos Arañas horrible! ¡Uy, qué ASCO! ¡NOOOOO! ¡Son gigantes, boludo! Los quiere matar Che, vale ayudarme, ¿no? ¿Dolpear algo? Tela Tela araña Y un diente Word Stinger Ay, ay, qué susto Bueno, yo voy para CS6 Me sigue una Steve Voy con vosotros, voy con vosotros ¡Manos de fuego! No, corran para acá ¿Pero qué hacen? Vení, Julieta, que está ahí No lo veas, no lo veas Yo nunca vi a nadie El voz es volver a la casa Lo peor es que hay que ir para esa dirección Esto es lo que más me molesta Bueno, rodiémoslo Pero ya se fue, ¿no? Sigue ahí Parece que ya se fue Un bichito Le puso un barco y lo maté Ah, le puso un barco y lo mató Qué grande Qué grande Ya maté uno, el otro despañó ¿Pero qué otro, boludo? Hablan dos de los que instaquilean ¿Estamos yendo bien? Sí Bueno Yo no conseguí mucho mineral nuevo Yo ahora me puedo minar como un enfermo ¿Pero cómo? ¿Ahora spawnean cuevas? ¿O cómo? Sí, sí, subo en cuevas Pero no lo podíamos picar Porque no teníamos el pico para picarlo Ahhhh No, mira, un cofre ¿Vas a caer en el bait? ¿En serio? Andale Todo el mundo le da para jacerse barcos, ¿no? No tengo madera No necesito agua ¿En los bichos del agua no te matan si vas en barco? ¡Súbanse! Vamos Amiga, voy contigo ¿Por qué vas? Vale Por acá Qué gran paseo en barco Gran paseo en barco No, ¿por qué? No, los caballos Ah, me muero Ah, me mata Ah, me mata Ah, me mata No sé por qué No sé por qué flasheé Que esto era un escorpión gigante, amigos Así de primera Yo dije Esto es un escorpión gigante Ah, bueno Sí, yo te escucho ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Monitos? ¿Cómo monitos? Ah, no sé qué mucho hay esos Los yonis Los yonis Vamos, comón Buen bitrate Bueno, esta terminó La próxima está en un mod Para que saque tanto la lluvia No, mirá a la bruja Ah, me persigue una araña Qué asco Pero una bruja Ahí otra bruja Hola, loco ¿Y esa motosierra? ¿Qué? ¿Qué viene volando? La débil dead Hola, qué guapo Se nunca vi Yo sigo Yo sigo a Farfa Hola, Adrián Si sigo a Farfa Llegaré a mi hogar Sana y salva De eso estoy segura Un globo Reventalo Hola, Teca ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy buenas Bienvenido Hola Hola Oh, qué bonita casi Johnny La gente está Llegamos Ahí suena la banda Bájate de mi casa Oh, flaco No, esperá Está más asustado ya Pueden ser de dormirse en sus camas De nuevo Porque si no Vamos a venir allá No No Taraan Oh, esa es la arma Esa es la arma Qué guapo Tú No te sobró Un pedacito No te sobró No te sobró No te sobró No te sobró ¡Gracias!